Estoy iniciando una acción civil para lograr el pago de un saldo que me tiene de 63 millones de pesos desde el 25 de julio del 2015, fecha final en que se le entregaron recolectadas y validadas unas firmas para las cuales me contrató, tanto para validar su candidatura a la gobernación del Tolima, como para validar la candidatura a la asamblea del Tolima de su grupo político Gana el Tolima. Incluso encabezada por el doctor Carlos Andrés Pérez, que fue quien encabezó la lista de la asamblea y que obviamente tiene conocimiento de esa relación contractual. El señor en efecto me contrata para recoger 50 mil firmas válidas y que le colabore, hicimos la capacitación, la asesoría jurídica de la inscripción, qué requisitos se necesitan para la inscripción, para lo de la póliza, toda la parte legal, se capacitaron a los recolectores, se manejó un personal para recoger, se validaron las firmas, se le entregaron más de 100 mil firmas recogidas, obviamente que hay un margen de error grandísimo porque hay mucha gente que escribe mal, entonces dentro de ese margen de error contamos con que se le entregaron las 50 mil válidas y contamos con que se le entregaron más de 20 mil para la asamblea, siendo más de 10 mil válidas para la asamblea. Pero resulta que el señor al 20 de septiembre, pues el agradecimiento, la felicitación porque las firmas habían pasado, recordemos que él necesitaba esa asesoría porque él lideró y promocionó el proyecto de las firmas de la revocatoria de Luis H. Rodríguez como alcalde y las firmas no le pasaron, más de la mitad no eran válidas, eran falsas, entonces requirió de la asesoría. Entonces hicimos ese trabajo honestamente, profesionalmente, tengo una trayectoria de más de 12 años haciendo ese trabajo y el señor entonces al 20 de septiembre, cuando ya avalaron las firmas, que no era el compromiso, sino era cuando se las entregaba en julio, me decía que ya me pagaba, que apenas la candidatura del doctor, que el actual gobernador del doctor Oscar Barreto Quiroga se cayera, que le llegaban unos patrocinios de Ibagué y de empresarios para pagarme. Yo le dije que pues igual yo no dependía de eso. Él demandó la inscripción de la candidatura del doctor Barreto por el Centro Democrático porque le dieron el aval del Centro Democrático con el fin de que con eso él tener unos subsidios y pagarme, pero yo igual no estaba ligada a mi relación con eso. Yo le dije que no le iba a prosperar esa solicitud de revocatoria. Me decía que igual la fiscalía iba a operar antes de las elecciones contra el doctor Oscar Barreto para él quedar como un candidato único de todo ese sector. Yo le dije que pues igual a mí no me interesaba, lo que yo necesitaría era que me pagara para cumplir mis compromisos porque la gente que recogió, la gente que trabajó conmigo validando la firma, la gente que estuvo en todo este proceso sí me tocó pagarle. Y tengo testigos, tengo correos, tengo el pago que él me hizo, lo cité al juzgado 11, civil, municipal, a un interrogatorio de parte y no hizo sino dar un falso testimonio que por eso pues también voy a iniciar una denuncia penal de falso testimonio, injurio y columna porque el tipo no ha hecho más que desprestigiar ahora el trabajo. Ahora después de que él pierde se le cae su casillo de naipes en el sentido en que el doctor Barreto pues no solamente siguió como candidato sino ganó la gobernación. Entonces al señor García no le fue muy bien en las elecciones y con eso entonces lo único que ha tenido es desprestigiar mi trabajo para no pagarme, precisamente hablando en círculos políticos que son en lo que yo trabajo, hablando de mi trabajo cuando lo que quiere es desconocer la obligación que tiene para conmigo y tengo entendido que no solamente conmigo tengo entendido que con muchos grupos políticos en el norte del Tolima, en el Espinal, en varia gente que le colaboró también en la recolección, también les quedó debiendo plata. Entonces la idea es que un tipo de estos que pues raya más en el AMPA, que digamos en la parte delictiva no siga cometiendo esas cosas y obviamente que para mí es muy importante no solamente que me pague sino que también se limpie mi buen nombre y por eso la denuncia de falso testimonio con injurio y columna que voy a poner en la fiscalía para que el señor no solamente me pague sino que se retracte de lo que ha manifestado. ¿Cuánto le pagó y cuánto le quedó debiendo? El contrato en total eran 50.000 firmas para la gobernación y 10.000 para la asamblea. A 1.500 pesos por cada una eran 90 millones de pesos. Me abonó 27 millones de pesos. De eso el doctor Carlos Andrés Pérez dio un dinero porque él participaba para lo de la asamblea. Pero el resto me lo debe. El resto abusó de mi confianza, abusó de mi confianza, diciéndome que ya que cuando tenga la plata que cuando va a reto no sea candidato. Pero igual eso no venía conmigo. Entonces él me ha deuda en ese momento 63 millones de pesos desde el 25 de julio del año pasado. ¿Qué dijo usted el doctor Fernando García? No, él dice que las firmas no son válidas, que eso es un trabajo que nos sirvió, que las firmas mías no las utilizó, que todo fue un fiasco. Pero eso no es verdad porque tenemos testigos, tenemos entrega de más de 100.000 firmas para la gobernación, la validación y el resultado es que pasó la inscripción. El resultado lo dio la registraduría. A él le pasó la inscripción. Y él había hecho un proceso un año atrás en donde solamente necesitaba 30.000 firmas y no le pasaron. Aquí le pasaron más de 60.000 firmas que se le presentaron y que se le hicieron con trabajo. Acá hay una demanda civil, hay un proceso ejecutivo. ¿Qué tipo de proceso? Acá viene el proceso, el ordinario abreviado para que se declare el pago de esa obligación a mi favor. Y en la parte penal está el proceso por falso testimonio, porque lo rindó ayer en falso en el 11 de civil municipal. Tengo pruebas para controvertir todo lo que él manifestó. Iniciando que hasta manifestó que él ni siquiera había participado en el tema de las firmas de Luis H. Y tenemos pruebas, hasta la misma prensa tiene los audios y las pruebas de todo eso. Y obviamente que no solamente el falso testimonio va a ser más en eso, sino en la relación contractual que hubo con él. Y en la injuria y calumnia de manifestaciones respecto a mi trabajo.